muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hall of Glass y en el anterior capítulo nos fuimos ya entramos en el templo de Goron pero no sin antes pasarnos por el laberinto que hay antes de pasarlo y exploramos todos los caminos posibles y de ahí conseguimos varios algunos cofres entre ellos entre los que hay dentro están en el cristal de poder y bien una vez hayamos atravesado el laberinto subimos al templo y resulta que Goron ha sido capturado por unos monstruos en los cuales claro que los vencimos y gracias a eso Goron y Link empezaron a trabajar juntos en equipo para así resolver para así abrir el camino del otro y algo por el estilo y sin más que decir que siga la aventura y ahora sí gracias al atajo que gracias al atajo ya podemos bueno pues mejor me quito voy a ponerme el boomerang me alejo de ese monstruo lo más pronto posible con el boomerang el boomerang como dije antes solo aturde aunque destruye la mayoría de bichos por si acaso voy a dejar el boomerang como es el objeto que conseguí en esta mazmorra ahí es necesario usarlo también se puede usar para mejor yo prefiero hacerlo un poco más práctico si yo prefiero la distancia para así evitar daños esos monstruos me imagino que son de los que se comen el escudo ups nada que no de tantas vueltas y bueno caminamos hicimos una ruta de borracho que no vean caminamos una ruta recta una ruta de borracho y a darle el último golpe voy a usar las bombas explosión en cadena y listo ahí toca ups me equivoqué de opción vamos a usar el bomba chú y a esperar se ha dicho y 3 2 1 y logramos completarlo a pesar de que estábamos desincronizados pero fueron solo unos segundos de diferencia de diferencia más bomba chú yo pensaba yo siempre lo leo como bombachus no sé por qué estoy escuchando algo ups ya me dio un ataque sorpresa un golpe en cadena un golpe en cadena así es como me gusta golpe en cadena y con esto y con esto conseguimos una rupia roja una rupia roja not that not bad y ahora sí voy a empezar así y vamos a hacer el recorrido a ver y llegamos y ahora sí ups bueno creo que fue creo que está demasiado cerca como ups va a ser un montón de viajes pero bueno ahora ups creo que me me apresuré ahora sí camino abierto como que momento vamos nada vamos a usar los bombachus o quizás no nada mejor me alejo me alejo y con y mejor uso una bomba para mayor seguridad y cero complicaciones y les traigo un regalo antes de tiempo no ni reaccionan corre 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 y listo eso eso estuvo cerca vaya eso fue una jugada bien arriesgada y listo camino despejado y listo algunos jarrones no no son jarrones de verdad sino monstruos disfrazados de jarrones ups yo pensaba que se romperían en arena modeliza pero no simplemente se hunden pero bueno abrimos el puente y listo ahí podremos regresar se viene una batalla contra el jefe digo contra el mini jefe y es de los que requieren clechas para derrotarlos aquí corre 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 espera que te atiendo vaya esos monstruos son bastante impacientes ups bueno querías atención pues ahí la tienes toma tu atención y camino despejado más flechas como que los jarrones hay corazones mejor me alejo un poco sé que las flechas no hacen daño colaterales pero mejor alejarme por si las noscas las flechas eliminados y ahí viene un flechazo esos esos bichos son bien molestos y llegó el momento de usar el bombot y y listo y listo se revientan a las esquinas bueno saberlo y listo esa es la razón por la cual quería habría que usar el bombot un momento una mejor eliminar cuando se acerquen para así evitar ups eso 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 claramente oh oh y y y y ¡Suscríbete! 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 A ver... Y listo. A ver si esta vez... si... logro acertar. Perfecto Y al parecer No hay límite de tiempo Varios intentos más tarde Voy a intentar A ver Y listo Bueno Igual esas larvas de dudongo Se interponen Pero bueno Las eliminamos Y podemos enviar otro bombochu Y lo malo es que Se nos van a acabar Por suerte Aún podemos ¿What? Me dio un ataque sorpresa No me di cuenta Vaya ese Dudongo Me dio un ataque Traicionero Un ataque trapero ¿Has conseguido Un ambar golón? Sí Hemos conseguido un tesoro Sí, sí, sí Como digan Y bueno Tenemos seis Bombochu Y ahora El camino será más corto que antes Siempre se me olvida Estaba tan acostumbrado A los A usar el botón R Corre Corre Corre, corre, corre Corre Me extraje demasiado Y listo ¿What? ¿Con qué me hice daño? Pero no importa Y ya me imagino Que es Pues sí La llave Maes La llave La gran llave La llave Del jefe Estamos a tres De salud Y Hábrete Sésamo Y Hay jarrones Que se pueden romper Y hay jarrones Con los que les damos De asparazos Y Listo ¡Bum, bum, bum! Estas columnas Ocultan Sendas Así que no use bombas Sino escaleras Que no use bombas Que use bombas Dice Voy a intentarlo Quiero intentarlo Parece que no Bueno Está bien Quería hacerlo De todos modos Y ya estamos Recargados De salud Y Recargados De bombochus Si quieres volver A la entrada Del templo Ponte sobre la luz Eh, listos O no Allá vamos Veamos Veamos Quien es ese jefe A quien nos tendremos Que enfrentar Don Golongo Don Golongo Interesante Este monstruo Es enorme Jonathan Pero está claro Está al otro lado De la arena Que tal si Acabemos juntos Con ese Golomonstruo Jonathan Golonatan Yo intentaré Hacerlo caer Desde aquí Ok 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 Hay que esquivar Y Bueno De paso Quitarnos algunos Golobichos Hay que esquivar A ese Don Golongo Don Golongo No sé Porque cada vez Que Cuando se trata De Golon Hay todo Un ghost De por medio Te están atacando Te están atacando Golonatan Cuidado No es mi guardia Oye Oye Aunque Controles A Golon Golon A Golon Tienes que Tienes que Cuidado Contigo Toma Los mandos Si me oyes Gritar De acuerdo Bueno Me ha encantado Tomar Semejante Oportunidad Pero Está bien Vamos Vamos a dar la vuelta Alrededor Del coro Don Go Y bueno Esperará Que Cada vez que Grite Esquivarlo Y luego Atacarlo Derribarlo Y Una vez Derribado Vamos a Usar El Bombotu Mejor me Me paso Aquí Pum Pum Bueno SM Es como Los Tienen la Misma debilidad Que los Dodongos Los Dodongos No Les Produce Indigestión Las bombas Y Listo Viene Atacar Y Y Listo Y Ahora Si Se Que Estaba En peligro Pero Había Que Derribar A Ese Monstruo Come Bombotu Como Que Esos Dodongos Como Que Les Va Mal Las Explosiones Tal Vez Su Fiel Es Dura Pero Su Interior Es Blando Y O Le Bueno Todo Por Mi Abadicia Pero Bueno Bueno Igual Ya Es Momento De Derribarlo No Primero Si Fue Una Jugada Bien Riesgosa Lo Sé Pero Pues Eso Es Todo Cerca Un Explosión En El Estomago Del Dodongo Don 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 Creo que así se llama No estoy No me acuerdo muy bien Has vencido al goro monstruo El goro jonathan El goro metal puro está justo al goro fondo me adelantaré de acuerdo voy a usar el boomerang para así atraer al para así conseguir más más bombos Creíamos haber derrotado a don dorongo a dongo orongo ese monstruo que cuesta mucho pronunciarlo y listo ahora tenemos que darle ahora el momento de enfrentarnos Oh oh Uy Están usando lanzallamas Corre 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 Nah Mejor voy a hacer Usar las flores bomba Ole Esperaré Ups Creo que me engañaron Me engañó Fuimos timados Nah Mejor Espero Voy a esperar un ratito Ah Claro Vamos por Ups Demasiado lejos Demasiado tarde Voy aprendiéndome los patrones Bueno no asa sus goro larvas La mayoría de los jefes Terminan haciendo daños hasta sus propios Minions Ups Ups Y Me Por Distraído No pude darle con la bomba Mejor dejo de Pensar Mejor voy a usar más bien Bombas Voy a usar las bombas más bien Y Aquí tienes Una explosión Bien de acá Toma Ahí es donde la verdadera batalla Comienza La primera fase Ha sido una batalla En equipo Pero esta vez Me va a tocar Solo Aunque No me quejo En absoluto En total Así se ve El verdadero potencial De De Link En esa batalla Y hasta aquí Y con esa batalla Hemos acabado con Don Dorongo O Don Gorongo Y listo Lo digo antes Lo dije antes Y lo digo ahora No sé por qué Cada vez que Hay algo que Ver con Gorons Hay Dodongos De por medio No solo En este juego Sino en Ocarina of Time Y no sé En cualquier otro Tiene que ver Los Dodongo Con los Gorons Porque en el primero No creo que Vaya Que haya Un Goron Y Conseguimos Más arena Para el reloj Espectral Ahora tenemos Dos minutos Más de tiempo Veamos Que habrá Un contenedor De corazón Cada Cada batalla Contra el jefe Me otorga Un corazón Por lo general En la mayoría De ser Black Por no decir Todos Y con eso Aumentamos Más de vida Y ahora Vamos Por el metal Puro De la isla Goron Te he estado Esperando Goron Jonathan He oído Mucho Goron Alboroto Ha pasado Allí Ahí dentro Oh Resultó Que el monstruo No estaba Acabado Del todo No estaba Pero ahora Si Pero No le ha Resistido Un asalto A Jonathan Oh No Yo me fui Porque creía Que ya lo habíamos Vencido Pero no lo habíamos Contado Sin tu ayuda Gongoron Después de haber Luchado a tu lado Te veo De forma Muy diferente No has sido Goronada Creo que es Goro Justo Que te lleves El gorometal Puro El gorometal Puro Es tuyo Aquí lo tienes Ahí Ahí mismo lo tienes Gracias Gongoron Vayamos a por él Jonathan De acuerdo Y con eso Conseguimos La Berbellina Es necesaria Para forjar La espada Sagrada Solo una espada Forjada Con los metales Les puros Podrán acabar Con Bellum Lo has conseguido Tienes el metal Puro Supongo que a veces El instinto De Limebeck Si que funciona Aunque solo Se quede Cerca de su barco Esta es la Vermellina Que los Goron Custodeamos Con gran Goloselo Ya tienes Lo que querías ¿No? ¿Volverás A tu gorokasa? No precisamente Pero si Me voy ¿Qué es Gongoron? Procura No volver A perderte Ningún Goro Problema Pasad Por mi Gorokasa Antes de Marcharos Mi Goropadre Y yo Os estaremos Esperando Nos vemos Es un buen Chico Pero no Para ni un Minuto Bueno Tenemos que Volver Bueno Al fin y al cabo Es un niño Casi la mayoría De los niños Son inquietos Y Creo que ya va Siendo el mejor Momento Para dejarlo Por ahí Si les gustó No duden En darle Un gol Like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la Campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con mis amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chao Chao ¡Gracias!